Desde el barrio de la Villita DJ Karo Joloko Sonido Mr. Loco 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 ¡Pum, pum, 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 pum! Sonido Mr. Loco Sonido Mr. Loco Sonido Mr. Loco Sonido Mr. Loco Yo soy de Ra Desde el barrio de la amiguita, DJ Jarocho Loco Mezclando en vivo DJ Jarocho Loco DJ Jarocho Loco ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el barrio de la amiguita DJ Jarocho Loco Que está alegre, que está alegre, que está alegre Cumbia, que está alegre, cumbia, que está alegre Cumbia que alegra los corazones Que Está alegre, que está alegre Cumbia que alegra los corazones La bandita pa'lodean al compadre los amores La bandita pa'lodean al compadre los amores Papá de los amores Papá de los amores Papá de los amores Música 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 Aire mi cumbia, suelta el palo tío Mezclando en vivo, DJ Jarocho loco Para besarte, acércate más y más Para abrazarte, ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte, acércate más y más Para abrazarte Para abrazarte, acércate más y más Cuenta, cuenta, cuenta Ay mi vida, en este sí que es un día rica DJ Jarocho loco Jarocho loco Cuenta, cuenta, cuenta Pompia del barrio Báilame la cumbia, pole, 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 huepa Báilame la cumbia, pole, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mezclando en vivo DJ Jarocho Loco Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, la tomo con la mano Siente a mi estreño, abrazo, abraza Pisa a tumblar, a tumblar de la miedo Y síntome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida ¡Vámonos, Ricky! ¡Cumbias con huevas! ¡Bailen esta cumbial! ¡Bailen esta cumbial! ¡Bailen esta cumbial! Bailen esta cumbial Mezclando en vivo DJ Jarocho Loco Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano, siempre a mí me estreño Me abrazo, me abraza, me pisa a tumblar A tumblar de mi miedo Y siéntome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Vámonos Ricky Cumbias con huevas Bailen esta cumbial Cumbias en vivo Bailen esta cumbial Bailen esta cumbial Bailen esta cumbial Bailen esta cumbAll Jarocho Loco Sonido Mister Loco